Buenas noches amigos de la prensa, luego de una arda jornada vamos a hacer del conocimiento del público los datos oficiales de nuestra histórica elección interna. A través de las autoridades de la Comisión Nacional Electoral le doy la palabra a la Presidenta de la Comisión Karen González. Tengan todos muy buenas noches, gracias por estar acá presentes. Queremos dar los resultados de esta jornada de votación de nuestro partido Nuevas Ideas. Desacamos la participación de la votación de 167 mil 876 afiliados que ese día han iniciado a cambiar la historia de nuestro país. En ese momento vamos a leer nuestros 84 candidatos a diputados, lo va a leer mi compañero Douglas y posteriormente vamos a leer los ganadores de tres alcaldías. por San Salvador Ernesto Alfredo Castro Aldana, Carlos Herman Bruch Cornejo, Luis Eduardo Rodríguez Villacorta, Dennis Fernando Salinas, Dania Abigail González Rauda, Sueci Beverly Callejas Estrada, Walter René Araujo Morales, Cristian Reinaldo Guevara Guadrón. Caterin Alexia Rivas González, José Asunción Urbina Albarenga, Edgardo Antonio Meléndez Mulato, Willy Stanley Ventura Palacios, Rodrigo Javier Ayala Claros, Francisco José García Villatoro, Alexander Verdardino Zamora González, Iris Ivón Hernández González, Aronet Rebeca Mencía Díaz, Alfredo Eduardo Castro Rodríguez, Oscar Vladimir López Chacón, Inés Guadalupe Martínez Morejón, Rafael Ernesto Montalvo Maldonado, Rubén Reinaldo Flores Escobar, Henry Alexander Vivar Peraza, y Héctor Leonel Rodríguez Euceda. Pasamos para los diputados del Departamento de Aguachapán. Eduardo Estuardo, perdón, Ernesto Rodríguez Pérez, José Ricardo Martínez Escobar, Isaías Ademir Orellana Herrera y Luis Armando Figueroa Rodríguez. Departamento de Santa Ana, Felipe Alfredo Martínez Interiano, Cruz Evelyn Merlos Molina, Lorena Joana Fuentes de Orantes, Yesenia Xiomara Hernández González, Amilcar Giovanni Saldaña Cáceres, Jorge Alberto Castro Valle, e Ileana de Los Ángeles Rodríguez López. Departamento de Sonsonate, Héctor Enrique Sales Salguero, Mauricio Edgardo Ortiz Cardona, Samuel Aníbal Martínez Rivas, Oscar Armando Cortés, Noé Adalberto Rojas Amaya y José Raúl Chamagua Noyola. Departamento de la Libertad, Rebeca Arely Santos de González, Salvador Alberto Chacón García, Zaira Mercedes Pineda de Juárez, Walter Amílcar Alemán Hernández, Sandra Yanira Martínez Tobar, Norma Idalia Lobo Martel, Eric Alfredo García Salguero, Ricardo Humberto Rivas Villanueva, Pedro Edilberto Asencio Palacios, y Carlos Armando Arriola Arevalo. Por el Departamento de Cuscatlán, Jonathan Isaac Hernández Ramírez, Eduardo Antonio Menjíbar Alas, Janet Xiomara Molina, Departamento de Cabañas, José Ilofio García Torres, Ana Rita Amaya de Aguilar, y Hélder José Monge Menjíbar. Departamento de La Paz, Walter David Coto Ayala, Marcela Balbina Pineda Erazo, René Armando García Ortiz, y Herbert Azael Rodas Díaz. Departamento de San Vicente, Edgar Antonio Fuentes Guardado, José Salvador Palacios Rivas, Gerardo Balmore Aguilar Soriano. Departamento de Usulután, Raúl Neftalí Castillo Rosales, Ana Marisela Canales de Guardado, Denis Enderson Castro Benítez, Ángel Josué Lobos Rodríguez, y Carlos Alberto Chávez Hernández. Departamento de San Miguel, Francisco Eduardo Amaya Benítez, Caleb Neftalí Navarro Rivera, Suni Saray Zedillos Vargas, José Candelario Barahona Turcios, Boris Abel González Funes, y María de los Ángeles Granados. Departamento de Morazán, José Dagoberto Sosa, José Vladimir Barahona Hernández, y Adrián Ernesto Chica Girón. Departamento de la Unión, Edwin Antonio Serpas Ibarra, Blanca Victoria Gutiérrez Salmerón, y William Eulice Soriano Herrera. Mi compañera Karen les dará el nombre de las tres principales alcaldías y que las hemos resumido, pues, en honor al tiempo. Así es, en honor al tiempo, vamos a dar de acuerdo a la distribución del país de cada zona, los tres ganadores para candidatos a alcalde. El primero sería el municipio de San Salvador. Tenemos como candidato a Mario Edgardo Durán Gavidia. Como candidato alcalde por el municipio de Santa Ana, tenemos a Gustavo José Acevedo Verganza. Y en la zona oriental, como candidato alcalde por el municipio de San Miguel, tenemos a Cristian Gerson Flores Sandoval. Esos serían los resultados que vamos a dar en este momento. Y en brevos momentos, en nuestras redes sociales, vamos a estar publicando el link para que consulten todos los consejos municipales. Gracias. Gracias.